Hoy en las noches del fútbol presentamos a Yasmin Sauceda y a Jennifer Iglesias. Mira nada más. Dale a ella que me lo ponga pa' Aquí la vamos a montar Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy contenta y feliz de estar aquí y darle vuelta a la página. Ellas son conductoras. No son ninguna improvisada. Oye, ¿ya no vamos a poder bailar tú y yo o qué? No, claro que sí. ¿Me puedes poner reggaeton, por favor, producción? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro No nos interesa. Ya sabemos. Acá de este lado no sé. Mira, la verdad estoy contenta porque Rayados hizo un buen torneo y el fútbol será de momento, señores. ¡Cae más rápido un alador que un cojo! ¡No pasa nada! ¡Cae más rápido un alador que un cojo! ¡No pasa nada! Vela, lo que está diciendo ustedes, señores. O sea, ¿se conforma con el buen torneo? ¡No! ¡Cae más rápido! Cuando decía que aquí íbamos a ser campeones, no nos ganaba nadie. Un equipo requiere de adaptación. Y ahora se conforma con el buen torneo. ¡Qué bueno que va a haber cambios! ¡Qué bueno que va a haber cambios! ¡Qué bueno que va a haber cambios!